Yo soy feliz. Y soy feliz porque tengo una familia feliz. Tengo dos padres, tengo dos hermanas más grandes, y tengo un hermanito chiquito. Y compartimos un montón de momentos, un montón de lugares, y la verdad es que me encanta. Y hay un momento en particular que es el que más disfruto, que es la cena. Ahora, la cena se convirtió justamente en mi momento preferido, no solo porque mi vieja es una gran cocinera, sino porque con el tiempo estas cenas fueron mutando de comidas en familia a debates en la ONU, básicamente. Es increíble, la verdad es increíble la cantidad de cosas que discutimos y la cantidad de cosas que debatimos, desde actualidad, historia, política, medio ambiente, feminismo, de lo único que no puedo hablar en mi casa es de fútbol. Yo creo que por lástima me hacen una o dos preguntas y pasamos a otro tema. Pero creo que salvando este pequeño detalle se da lo más importante, que es que cada uno habla y aporta desde su propio punto de vista, desde sus propias experiencias, pero siempre muy abiertos a lo que el otro tenga que decir. Y lógicamente, con el tiempo, esto fue marcando mi manera de pensar. Yo creo que si nos ponemos a pensar un poco en esta idea de dejar una marca, que es lo que a mí más me interesa de esto, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de eso? Porque yo creo que si nos acercamos a una persona y le pedimos que nos diga quién cree que dejó una marca, esa persona seguramente tienda a decir que, bueno, Gandhi lo hizo, o Mandela, o Martin Luther King, o la madre Teresa, y esa persona va a estar en lo cierto, creo que está fuera de discusión, que estas personas y muchas otras más han dejado huellas imborrables. Pero hay un problema para todos aquellos que no somos ellos, quedamos como muy lejos de esta idea, ¿no? Como que es una idea que solo aplica a estas grandes figuras, que en momentos en los que se necesitaba un gran cambio, ellos alzaron su voz y se convirtieron en grandes líderes, efectivamente lograron el cambio que buscaban, y que, bueno, después la historia, con buenas razones, se encargó de mitificarlos, ¿no? Pero, bueno, nosotros no dejamos una marca en el mundo, nosotros no lo salvamos. Nosotros operamos en lugares y momentos mucho más pequeños, mucho más intrascendentes, y esto tiene otro problema, a su vez, es como que nos instaló una suerte de piloto automático, ¿no? Es como que estamos, pero no estamos en estos lugares, porque, en definitiva, nuestros esfuerzos, o todo lo que hagamos, no va a cambiar el mundo. Entonces no pasa nada, estamos, pero no estamos. ¿Qué pasa? Yo creo que si nos acercamos a esa misma persona y ahora le preguntamos qué cree que es lo más importante en la vida, esa persona, entre algunas otras cosas, seguramente responda que la familia o que los amigos son muy importantes. Y esa persona seguramente también está en lo cierto, pero tampoco es una excepción con este piloto automático, ¿no? Bueno, aprovechando que les conté sobre mi familia, yo creo que estos lugares no son tan intrascendentes y tan pequeños. De hecho, son muy grandes. Y son muy grandes en proyección. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros miramos hacia atrás y recordamos esos buenos momentos en cuantos no estamos acompañados por amigos o por familias. En muy pocos. Y, sin embargo, seguimos estando, pero no estando. Yo, de hecho, tengo un grupo bastante grande de amigos que traigo desde el colegio y de amigas, y cuando nos juntamos somos un montón. Entonces, siempre se han manchado las muy divertidas, siempre se salen temas interesantes, y, de hecho, una de ellas se recibió ahora en junio de psicóloga. Entonces, siempre fiel a su nuevo oficio, hace preguntas muy interesantes y saca temas muy profundos. Y nos agarra un mes y nos dice, bueno, yo ahora les quiero hacer un par de preguntas, una a cada uno. Entonces, empieza a preguntar y cuando llega a mí me dice, Tommy, ¿vos tenés una frase que rija tu vida? Y yo me quedo pensando y digo, ¿sabes qué sí? Y digo, esa es el granito de arena. Ah, es altagunada, yo creo que la conozco. Yo la escuché con la gotita de agua, es lo mismo. Ah, sí, es lo mismo. Mi amiga me dice, yo no la conozco, ¿qué dice esa frase? Le digo, bueno, esa frase dice algo así como, pon tu granito de arena, porque si bien por sí solo puede aparecer pequeño, de ellos están hechos los desiertos. ¿Y qué significa para vos? Así que la miro y le digo, para mí esos granitos de arena son como nuestros esfuerzos. Esfuerzos que en definitiva después se traducen a acciones, se traducen a gestos, a palabras, a actitudes, y que las tenemos constantemente, todo el tiempo tenemos una de ellas. Al cabo de un par de días, la vuelvo a ver a mi amiga, y me dice, ¿sabes Tommy que me dejaste pensando con esa frase? No porque tuviese un mensaje filosófico oculto, sino todo lo contrario. Es una frase muy simple, y nunca me había puesto a pensarlo de esa manera. Así que gracias. Y acá vemos un poco cómo estos lugares en definitiva, cómo eran los pequeños grandes momentos, pequeños grandes lugares, como a mí me gusta llamarlos, que compartimos con la familia, o que compartimos con nuestros amigos, son verdaderamente muy grandes. Y yo de verdad lo creo esto. De verdad lo creo. Y por eso hoy estoy acá, y por eso lo quiero compartir con ustedes, porque yo estoy convencidísimo de que esto es así. Y que de alguna manera tenemos que empezar a bajar a la realidad esta idea de dejar una marca. que el primer paso en definitiva es ser conscientes y entender que todos estos esfuerzos, todo lo que hacemos y decimos, tiene una consecuencia, pero que si nosotros no lo revalorizamos, nunca vamos a alcanzar esas consecuencias positivas que en definitiva todos queremos alcanzar. Yo sin dudas, sin dudas, no soy el único que se rige por esta frase. Cammy y Clary son dos chicas que, desde el 2014, dos chicas de 22 años, que en el 2014 forman parte de una ONG que se llama Cuerdas Azules. Cuerdas básicamente lo que hace es acompañar a chicos en situación de vulnerabilidad. Entonces hace tres años que ellas dos acompañan, por ejemplo, a chicos con enfermedades terminales. Algo que a mí me parece durísimo. Y sin embargo ya todas las semanas eligen eso, lo tienen como prioridad. Y no saben las historias que tienen para contar. Es increíble. Y ahora también a partir del 2017, Cuerdas empezó a acompañar a chicos en hogares que, por ejemplo, fueron abusados o fueron maltratados o fueron incluso abandonados por sus padres. Y las chicas esto también lo eligen todas las semanas. Ahora, ¿qué persona de 22 años tiene esto como prioridad? Yo estoy seguro de que no están así. Y sin embargo, yo les aseguro, ninguna de ellas dos es la madre Teresa. Son personas iguales a nosotros. Cami, de hecho, estudia comunicación social acá en La Austral. Clary estudia psicopedagogía en La Austral, también acá en Pilar. Entonces no hay que irnos tan lejos para encontrar lugares, oportunidades y personas con esa voluntad y ese fuego para ayudar, totalmente conscientes de que siempre se puede dar una mano más. Es decir, que es muy importante. Y yo esto lo corroboro, sobre todo, todos los días cuando vengo a esta universidad. Porque nos miro a todos nosotros, jóvenes entusiastas que venimos a estudiar a esta universidad, y veo futuros ingenieros, veo futuras comunicadoras, veo futuros administradores, contadoras, politólogos, internacionalistas, médicas, psicólogos, enfermeras. Y veo personas que cada vez entienden mejor cuál es el lugar de privilegio que ocupamos. Porque ya de por sí, estudiar una carrera es un privilegio. Encima, poder hacerlo en este lugar verdaderamente es un lujo. Es un lujo. Y esto nos da un montón de herramientas y nos genera una conciencia de qué es verdaderamente lo que se necesita y desde qué lugar nosotros podemos aportar. Y cada vez esto lo entendemos mejor. Y para mí eso es un pensamiento muy alentador. Y esto conlleva una gran responsabilidad también. Porque nosotros de alguna manera somos los que después tenemos que acercar, a los que no tienen tanta suerte como nosotros, todo esto que nosotros aprendemos y aprendemos en estos lugares. Y sobre todo, cuando nos veo a nosotros, veo futuros líderes. Que entienden cada vez mejor la importancia de dejar una marca en estos pequeños grandes lugares antes de poder, sí, en un futuro, dejar nuestra marca en el mundo. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.